Música Tenía fama de bandido, entre hierba, polvo y plomo, vivió siempre desde niño Música Su padre fue un traficante, que no respetaba a nadie, fue el quien le enseñó el camino Música Quince años tenía Ramiro, cuando su padre le dijo, vas a llevar este encargo Música Con tu vida me respondes, tú sabes como lo pones, en el condado de Hidalgo Música Ramiro cruzó nadando, el famoso río bravo, y así llevó aquel encargo Música Los compradores del polvo, ya lo estaban esperando, en el condado de Hidalgo Música Pasó la prueba de fuego, y para orgullo del viejo, muchas veces cruzó el río Música Música Con hierba y cacau de parque, el polvo empezó a gustarle, hasta hacerse drogadicto Música Música Su padre le dijo un día, que droga no le daría, y mucho menos dinero Música Ramiro le contestó, tú fuiste quien me enseñó, dame o te mando al infierno Música Sin darle tiempo de nada, sacó su pistola escuadra, y le disparó a su padre Música 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 Música